¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo con Sabora Perú. Bienvenidos al programa número 100. Exacto. El programa número 100. Seis meses al aire. Bueno, un poquito más, ¿no? Por ahí vamos. Seis más, bueno, unos más, unos menos, pero ahí estamos. Gracias más bien a todos por seguirnos. De verdad, mucho cariño. Un gran abrazo a todos y a todas, ¿no? Y vamos a empezar con unos saluditos. Sobre todo, recuerden, siempre estamos atentos al Facebook. Arqué es lo que nos escriben, ¿ya? Gracias a la familia Dagua Linares, que nos está viendo, ¿no? Sí, y un súper abrazo para Mari Ángela Villena. Así, así. Un súper mega abrazo. Si te estuviéramos acá, estaríamos así. Un súper abrazo. Gracias por vernos. Siempre leemos todos sus mensajes de Facebook y estamos felices de que nos vean siempre. Así que a sonreír siempre. Exacto. Otro también para Manuel Espino, ¿de acuerdo? Que nos están viendo siempre. Gracias. Y un súper saludo para nuestros pequeñines, Piero y Nocile, que nos ven siempre mientras que están almorzando. Pórtense bien en el colegio. Importante. También para Mary Zavala de Guaral, que nos están viendo. Bueno, desde el norte, sur, centro, este, noreste y de todos lados, sureste. ¿Qué más hay? Y una pachurrón especial para Cristian de Tumbes. Así es. Gracias por vernos y habernos escrito. Muy bien. Muchas gracias a todos. Y nada, hoy estamos setenteros, ¿no? Y, bueno, una mala noticia de hace unos días atrás. ¿Se mal? Que no la habíamos comentado. Donna Summer cayó una leyenda. Grandísima mujer. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, hoy día, en la parte de nutrición, estamos tematizados. Vamos a hablar del betacaroteno, que ya habíamos hablado hace un tiempo. ¿Y por qué he tocado este tema hoy día? Porque primero tenemos al Mr. Betacaroteno, porque está en naranja. ¿No? Entonces se me ocurrió. Y además que vamos a cocinar algo con zapallo. ¿Qué cosa vamos a cocinar? Vamos a hacer hoy un asado de tira, ¿ya? Sencillo, como especie así hervidito, con unos ravioles de zapallo. ¿Ya? Así que, nada, para que vean, comenzamos con el zapallito. ¿Ya? Así es. Zapallo macre. Pueden hacerlo también, bueno, si ustedes están en el norte, zapallo loche, todavía que haría muy rico. O sea, que no hay ningún problema. Y la ventaja del zapallo macre es que es bastante asequible. Aquí está la estrella. El zapallo, necesitaremos la masa guantán, por aquí. Bueno, esto lo sacaremos después. Entonces, vamos a ponerlo primero con un poco de mantequilla. Y ya, y ya, y ya. Ya se me pegó la página de zapallo. Toma, toma. A ver, ya tenemos zapallo, sal, pimienta, listo. Miren, para hacer el zapallo se puede hacer de varias formas, ¿ya? Si ustedes no tienen un microondas, yo lo voy a hacer ahora en plan microondas, porque eso es súper fácil, sencillo, ¿no? Pero si no tienen, estaba pensando, si no tienen... Tú puedes, tú puedes, vamos. Si no tienen un microondas en casa, lo pueden hacer al horno, ¿ya? O incluso hervido, ¿ya? También un pequeño hornito, si tienen un hornito eléctrico, si tienen un microondas o si no, hervido. ¿Cuál queda mejor? Bueno, dependiendo, ¿no? Para mí es una cuestión más fácil de hacerlo, sería el microondas, porque lo vamos a alinear un poco. Uy, está la canción de la película, ¿cómo se llamaba? O sea, Full Monty, ¿la han visto? A ver un poquito de volumen. ¿Sabes? ¿La has visto la peli o no? No. Es buenísima esa. Esa es cuando hacen la parte de los bomberos, de strippers. Ah, ya, la parte que más te gustó. Ya lo sé. Bueno, la más divertida, digamos. Todo lo que tiene que hacer uno para enamorar a una mujer. Bueno, vamos allá. Miren, quitamos la parte verde, ¿ya? A ver. Esta parte verde del zapallo, habrá que retirarla. Perfecto. Miren, listo. Y vamos a cortarla en dados, ¿ya? Vamos a cortarla en dados. Bueno, como estábamos hablando hoy día, ya que tenemos un programa muy colorido, vamos a hablar de los betacarotenos, que ya una, en algún momento ya hemos hablado, ¿no? Pero hoy día va mucho con la receta. Los betacarotenos son unos pigmentos, son los pigmentos que le dan el color amarillo y naranja a los alimentos. Y también los podemos encontrar en las hojas de color verde oscuro y en el brócoli. Y son unos antioxidantes súper poderosos que deben estar siempre presentes en nuestra dieta. Es por ello que más adelante vamos a hablar un poquito de los beneficios de comer betacaroteno, ¿no? Entonces, ¿dónde los podemos encontrar aparte de este súper betacaroteno? En los duraznos, en la zanahoria, ¿no? En el zapallo, en el zapallo, este... En todos los tipos de zapallo que hay, ¿no? En la espinaca, en las acelgas, en todo lo que son las coles, básicamente, sobre todo las oscuras. Y es por ello que se los recomiendo mucho para los niños. Esta preparación es excelente porque esta betacaroteno les va a ayudar bastante a todo lo que es la retina, todo lo que es la vista, todo lo que es la pérdida de visión nocturna. Y, por ejemplo, en algunas partes del mundo ocurrió que tal vez los niños no comían muchas betacarotenos ni vitamina A, porque de acá se produce también la vitamina A y hubieron problemas de visión nocturna en los niños o pérdida de la vista. Entonces, si usted tiene un bebé o un niñito, desde pequeño puede empezar por una papilla, por ejemplo, de zapallo. Como creo que alguna vez lo hemos hecho, ¿no, Isra? Me parece que sí. Ahora vamos a hacer. Así es. O si no, lo que pueden empezar también a hacer es, después de lo que serían las papillas, empezar a complementar zapallo, zanahoria, duraznitos, por ejemplo, hojitas oscuras. En la alimentación y para que cuando sea grande quede así de... De hermoso. De hermoso. Aunque un poco ciego, pero él va a quedar mejor, pero hermoso. Vamos a ver. De eso no se quejan algunas, pero bueno. Otras. Ahí. Acá tenemos el zapallo, ¿ya? Lo hemos cortado así en dados. Lo que vamos a poner es un poco de sal. Isra, ¿tú tienes jale? Un poco... ¿Te consideras un nombre con su...? Tengo mi feeling, digamos. No sé si tendré jale o no, pero bueno. Tengo acá la mantequilla, ¿ya? Vamos a ponerle unos cuantos daditos. ¿Por qué? Porque de esta manera, si no tienen mantequilla, pueden echarle un poquito de aceite vegetal, aceite de oliva, no habría ningún problema. Pero yo les recomendaría un poco de mantequilla o margarina. ¿Por qué? Porque como es como una grasita más densa, le va a dar un saborcito más particular, ¿no? Y sobre todo, no es moscada. Y la grasa ayuda a absorber las vitaminas como la A, la D, la E y la K. Así que vamos a absorber vitaminas de nuestros queridos zapallitos. ¡Qué rico huele! ¿No? Te rayo en la nariz. Bueno, está un poco grande, así que podemos empezar la cirugía de una vez. Venga, acá tenemos... Oye, ¿tú sabes que después de ver esa caricatura que nos han mandado en el Facebook? Sí. Que gracias, de verdad que me quiero ya rayar la nariz, ¿no? ¿Por qué? No, no, no. Y eso dije, mamá, mira esto, papá. Es una nariz con personalidad. Ay, Dios mío. Es como no decir, no estás gordo, tienes presencia. O sea... Sí. Sí. Esa también. Es el consuelo. Bueno, pues, te lo dice, tómalo por el lado amable, ¿no? Hay que tomarlo siempre por el lado amable. Vean, ya está. Con esto ya prácticamente vamos a hacer el relleno. Lo vamos a poner al microondas. Unos 10 minutos aproximadamente. A ver. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. A ver. Espera, espera, ¿cómo era? Cero, no. No, no, no cancelé. Tengo que volver a poner cancelar. No, nada. Ya hay tiempo. Entusiasmada. Emocionó, te ha caído la universidad. Muy bien. Sí, es todo lo que aprendí en cinco años. Está bien. Estoy contenta. El fabuloso mundo del microondas. Por Lorena Ginocchio. Ya. Vamos a guardar esto. ¿Me ayudas? ¿A guardar? ¿A poner esto en su sitio? Sí, claro. La mantequilla no se vaya a deshacer. Tenemos aquí... Oye, esto es el timer. ¿Está cocinando? No. No, no, no está cocinando. O sea, para esto fue a la universidad. Tampoco para... A ver. Acá estás un máster, porque si no... Pucha, sí, en verdad sí. No, ese es timer. A ver, descongelar. Acá está, pues. No. Mira, sales. Dale así. Ahí está. Pero ¿cómo va a ser así? Tiene que haber otra forma. Mira, funciona. Listo. Si funciona, funciona. Listo. Le he dado 30 segundos cada dos por tres y listo, ¿ya? ¿No son 10 minutos? Sí, pero ya, pues, si hace falta, ya le ponemos más. Bueno, es la máquina y el hombre. Bueno. Ahora acá tenemos el asado de tira. Ya, como pueden ver, miren. Ya, estas, hasta acá. Antes de... Hay que ver, primero hay que ver el asadito, cómo está. Vamos a retirar la grasita, ¿ya? Este, más que la grasita, hay asados de tiras que sí que tienen grasita. O sea, si tiene grasita, no la retiren. Pero cuando ven, no sé si se puede ver bien acá, esta especie de cuerito, ¿ya? Este cuerito... Eso es masticable, ¿acaso? No, por eso te digo. Este cuerito hay que retirarlo. Hay que retirarlo. Este hombre, cuero. Sí. Ya, 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 egocentrismo. Sigue, sigue, sigue. No, 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 pero espera, con el cuchillo así. ¿Qué ángulo me queda mejor este? Ah, no sé, que iba a decir algo, pero estamos bien, estamos bien. Yo creo que Briones nos ha puesto su iPod de la música que usa para ir al gimnasio. Sí, sí, bueno. Me lo imagino corriendo ahí, con Dona Somers. Mira, ya tenemos acá el asado de tira, ya, y vamos a cortarlo, lo limpiamos y lo vamos a poner en un agua, a hervir, simple y llanamente, lo ponemos acá, con unas cuantas verduras. Ya, cogemos, ¿qué podemos coger? ¿Vamos? ¿Me acompañas? Una cebolla. Mi gran amiga la cebolla, sobre todo. Cebolla. Apio. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me jodiste de tu nivel. ¿Qué más? ¿Qué más? Porque no teníamos. ¿Te gusta el ajo? Sí. Y ajito, ¿ya? Bueno, vamos a poner solamente unas cuantas verduras. Ustedes en casa, si tienen más verduras, un poquito de nabo o todo lo que sea, lo que haga falta, no hay ningún problema. Y con esto nos vamos a un corte. Y volvemos. Y... 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 Gracias por ver el video.